Este martes el alcalde del municipio de Yondo, Antioquia, Gerson, Arisa Rivera, ha visitado enlace televisión y ha presentado un balance general de su gestión de gobierno hasta la fecha. Nosotros es como si fuera, o es, o es un municipio hermano, un municipio en el cual nosotros, todas nuestras actividades, incluso comerciales, laborales, se articulan con Barranca Bermeja. A nosotros nos separa solamente el puente, es el puente porque estamos hablando casi de 15, 20 minutos la distancia entre Barranca y Yondo, y para nosotros es de gran importancia tener de vecino un municipio, un distrito como es Barranca Bermeja, en la cual nos ha permitido también a nosotros desarrollarnos poco a poco a través de las actividades que hoy estamos realizando. Y la buena relación que tenemos hoy en día también con el gobierno de Barranca Bermeja, en la cual yo considero que debe ser así, el deber ser es tener esas buenas relaciones con los municipios vecinos. Arisa Rivera destacó su reciente encuentro con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, donde se discutieron las posibilidades de adelantar obras por impuesto, incluyendo la construcción de vías que conectarían a los departamentos de Bolívar, Antioquia y Santander. En una reunión previa que hicimos con todos los alcaldes del sur de Bolívar, como San Pablo, Cantagallo, Simití, Arenal, Morales, Santa Rosa, llegamos a un mutuo acuerdo en la cual era de hablarles de un gran proyecto, de un proyecto que hoy tenemos el apoyo y respaldo de estos municipios, aparte de Cantagallo, que es directamente influenciado por esta gran obra, que somos directamente como área de impacto, como es Yondó-Cantagallo, sobre la vía de Yondó-Cantagallo precisamente. Es una vía que ya la ART, con esa gran disposición, y en verdad le agradecemos a nuestro director de la ART y a todo su equipo, por la buena disposición que han tenido desde un principio de apostarle a esta vía. Asimismo, el Ejecutivo mencionó que adelanta junto con el gobernador de Antioquia la consecución de más de 100 mil millones de pesos para la vía Yondó-Puerto de Río, la cual reduciría en tiempo el viaje entre Barranca, Bermeja y Medellín a solo tres horas. De apostarle a la otra gran obra, que es la vía Yondó-Puerto de Río. Son 105 kilómetros en la cual hoy no están pavimentadas. Es prácticamente una vía que se le hace mantenimiento, pero en tiempo de invierno se ponen unas condiciones muy pésimas para nuestros campesinos, para los que transitan, y esto nos va a permitir reducir la distancia a Medellín. O sea, que si hoy nos estamos echando de Yondó a Medellín unas cinco horas, cinco horas y media, con esa vía nosotros vamos a reducir alrededor de unas dos horas. Para el alcalde Gerson Alisa Rivera, este ha sido un año de gestión. Los próximos años serán enfocados a la ejecución de los proyectos, digo.